Dos nuevas alianzas nacen del gran convenio de cooperación entre la Universidad del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Los beneficiarios, los estudiantes, las entidades, el Sistema Estratégico de Transporte Público y el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental. Es muy importante lo que la universidad le puede brindar a la ciudad, pero para que la universidad le brinde algo a la ciudad, la ciudad tiene que abrir las puertas a la universidad. Esta ciudad es una ciudad que merece todo lo mejor, porque esta ciudad es una ciudad de oportunidades. Es una ciudad que la gente la quiere poco, pero debería quererla más. El samario es mucho de yo quiero a Santa Marta, pero ¿qué haces por Santa Marta de verdad? Entonces, esto es una oportunidad de hacer. Los que no son de aquí por nacimiento, por adopción, sobre todo los de adopción, tenemos que ser más agradecidos con la tierra que nos adopta y nos da oportunidades. Para nosotros tratar de hacer sinergia, ya no para lo sostenible, sino para lo regenerativo y para recuperar. Para recuperar memoria genética, especies desaparecidas. Los frutos de estos acuerdos ya se evidenciaban prematuramente con la vinculación al CEP de los primeros estudiantes de grado matriculados en los programas académicos de Ingeniería Civil, Cine y Audiovisuales e Ingeniería Electrónica. Es muy importante y fundamental, ya que nos da la oportunidad a nosotros como estudiantes poder poner en contexto en nuestra sociedad, en nuestra cultura samaria, pues lo que hemos aprendido y lo que hemos adquirido académicamente aquí en la Universidad del Magdalena. A nuestro juicio es de los más importantes porque tiene que ver con la gente, la gente que llega al CEP a iniciar un proceso de operaciones con nosotros. De otro lado, seis ejes enfatizan el trabajo a futuro con el DATSA, entre los cuales se destacan coadyuvar esfuerzos en temas de planificación, ordenamiento y operatividad, brindar capacitaciones y participación conjunta en protección ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales. Son ustedes como alma mater y líderes en la región Caribe los que nos pueden aportar los datos y el apoyo tecnológico en el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental para proteger nuestros humedales, nuestros mangles. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.